Me solidarizo con el pueblo colombiano, con mi pueblo colombiano. Me solidarizo con el pueblo colombiano. Desde Bolivia nos solidarizamos con el pueblo colombiano. Les decimos que sus venas abiertas son las venas abiertas de todos y todas las latinoamericanas. Me solidarizo con el pueblo colombiano por los más de 900 líderes sociales asesinados, por los 6.402 falsos positivos, por la reforma a la salud, por la reforma tributaria, porque el derecho a la educación sigue siendo un privilegio, por el desempleo del 15,9%. Exigir los derechos no puede convertirse en perder la vida a manos del Estado. No a la reforma tributaria. El gobierno de Iván Duque está cometiendo una terrible masacre con sus jóvenes. Con más de 40 casos de violencia policial, 16 víctimas de violencia sexual, centenares desaparecidos, 47 muertos en 19 días. Al presidente Iván Duque instamos a que pare la violencia. Que se siente a negociar y que acabe con la militarización del país y con el uso del medio de la fuerza pública. Hacemos un llamado al gobierno de Iván Duque. Que convoque a un diálogo inclusivo, plural y transparente. Él, con su accionar, puede marcar la diferencia en la historia de Colombia. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para romper el bloqueo informativo al que son sometidos los pueblos frente a la violación de derechos humanos que se producen en Colombia. Le pedimos a la comunidad internacional que por favor se solidarice con el poder colombiano y que haga valer sus derechos internacionalmente más allá de simples comunicados. ¡Suscríbete al canal!